Soy Isabel Herguera y me dedico a la animación. Me dedico desde hace casi más de 20 años. Y me gusta porque de alguna forma puedes crear universos o historias casi en un DIN A4. Y poder manejar todas las piezas de este mundo, crear estos mundos tan pequeños en los que existe de todo y en el cual uno se puede sentir Dios, pues la verdad es que da mucho placer. Yo antes de dedicarme a la animación me dedicaba a las bioinstalaciones y a cosas en las que necesitaba gran producción de fuerza, de infraestructuras, de cosas así. Y recuerdo de la última instalación, una bioinstalación que hice, que fue un desastre absoluto. Era algo que me rebasaba completamente. Y lo pasé muy mal hasta que un amigo me invitó a participar en un taller que daba niños, un taller de animación. Y lo recuerdo como algo que me pareció tan increíble, tan sencillo, tan fascinante y como que tenía mucho futuro para mí. O sea, que encontraba que cada idea le continuaba a otra. Y entonces ahí es cuando decidí, bueno, pues esto es lo que voy a hacer. Y en aquellos momentos también estaba trabajando en una ampliadora, un pequeño laboratorio de foto y estaba haciéndole a mi madre un álbum de fotos, haciéndole algunas impresiones de fotos antiguas y demás. Y ahí es donde surgió la foto de la familia numerosa. Y a partir de ahí es donde surgió Spain and New, que fueron recortables. Y como yo en aquellos momentos, hacía mil años que no dibujaba, pues me pareció que el recortable era lo que más se podía adaptar a estos mundos otra vez, o a estos universos que yo quería recrear. O sea, alguna cosa es este pequeño mundo que tú te creas en tu Dina 4, ¿no? Y después están todas las cosas que tienes encima de la mesa o que encuentras en el suelo. Y de pronto, o bien por accidente, o bien porque estaban ahí, porque tenían una razón de estar, entran dentro de esta especie de campo de acción, de este universo, ¿no? Y ahí es donde se crea Colás. Forman parte natural de ese universo. Aunque en un principio quizás estaban fuera y se te pasaron por encima, no te diste cuenta, pero de pronto los pones juntos y ves que funciona, ¿no? Entonces, como esta naturalidad de incorporar el mundo exterior en ese mundo interior, a mí me parece que es fabuloso. Y lo sigo haciendo, a pesar de que ahora dibujo mucho más, pero bueno, siempre está esa posibilidad de que algo accidental ocurra, incluso que se caiga un café y que manche. Eso también es parte del Colás, ¿no? Yo recuerdo que cuando entré en la escuela de cine era muy diferente, ¿no? La gente viene con una manera de trabajar con mucho más estructurada, donde al final todo está supeditado a tu narración final. Y el proceso es parte de ello, pero en el proceso quedan... En el proceso tiene mucha importancia el accidente, cosa que en un guión más tradicional no puedes, ¿por qué? Por motivos de producción o por motivos de gasto, por lo que sea, ¿no? Entonces, para mí es muy importante el hecho de que la historia debe crecer también orgánicamente, hasta cierto punto, porque después también hay que tener en cuenta que todo es un gasto y que hay que volver otra vez al método y a la estructura de cómo se construye o se produce una película, ¿no? Pero dar mucho margen a esta parte que es más orgánica, donde pueden ocurrir cosas que si no, ni con la palabra, ni con el pensamiento consciente pueden ocurrir, sino que ocurren realmente cuando estás trabajando con las piezas del collage o de lo que sea. Como fue con la peli con la que mejor me lo he pasado, también porque era muy inocente y fue como la primera experiencia de todas y ver las imágenes en movimiento, recuerdo que me quedé totalmente pegada la primera vez que lo vi. La sigo viendo con muchísimo cariño y sigo pensando que es mi mejor trabajo. A pesar de que se ve que se caen algunas cintas así como de cosas con las que había pegado el objetivo, se ve el reflejo en la pletina, está llena de chapuzas, pero da igual, pero tiene esa sinceridad que quizás se ha perdido con el conocimiento. Gracias por ver el video.